El Patón Mejía, miren, ahí está el Patón Mejía, con el 29, no falla con el 29. Ahí está García también, miren, el Moreno García, del equipo de John Boyd de Miami. Ahí está el Patón y está García, el Moreno. Ahí está, miren. Ahí está Pinto, jugador del Olimpia. Ahí está, miren, ahí está Pinto y también jugador del Olimpia, que no está un barrilero. Ahí está José Mario Pinto, el jugador que tiene que estar en la elección nacional de Honduras, pero Rueda lo cortó y decidió venirse para Estados Unidos, señoras y señores, a barrilear. Ahí está Pinto, miren, cogele, miren, le van el viejo para que se sienta importante el hombre. Ahí está, señores, jugador del Olimpia, la verdad que es impresionante, tiene mucho pueblo, miren, mucha gente, porque es liga nacional. Mira, ahí está el Patón, el hombre que no quiso Motagua, el Patón Mejía está ahí, el hombre que el Motagua le dijo no por el pasado que tenía anteriormente. Ahí está, miren, el Patón Mejía está ahí, jugador del Imeño, hoy aquí en la usa, barrileando. Ahí está, miren. Ahí están los jugadores, señoras y señores. Ah, anda Jordi Welcon aquí también, miren, ahí está Welcon, B, Welcon todavía, barrilea, que lo viera. Ah, que mira, Welcon, vamos. Y ahí está García también, el defensa del Olimpia, ahí está García, miren, del muñito García. La verdad que va a ver que está García. Ahí está, señoras y señores, Patón Mejía, más relajado que 5 a 0. Ahí viene esa capa. Como miran ustedes. Ahí le viene Luis Sánchez, que le está jugando a García, miren, ahí está García, señores, ahí está el Patón. Ahí está el Patón, el 29, Patón. Que hoy es jugador del Imeño, Patón Mejía, ah. Increíble, que tal selección aquí Patón Mejía, digamos.